Venga para acá Mario, acérquese, porque estaba hablando de usted casualmente, que va a contestar ahora por 100.000 pesos, así que le voy a presentar su nuevo desafío. Ahí tiene las cinco categorías. Frases, deportes, matemáticas, espectáculos e historia. Arriesgando 2.500 pesos, ¿qué va a contestar? Sobre frases, sobre deporte, sobre matemáticas, sobre espectáculos o sobre historia. Espectáculos. Espectáculos, muy bien. 5.000 pesos, ¿qué categoría elige? Matemáticas. Matemáticas, muy bien. 7.500 pensando que le quedan 10.000 y 25.000, ¿qué elige? Historia. Historia, muy bien. Y ahora, o sabe mucho sobre deportes o sabe mucho sobre frases. Y a usted le quedó así, 10.000 y 25.000. Sí, claramente. ¿Qué elige para 10.000? Deportes. Deportes. Por lo tanto, la frase no va a ser más vale pájaro humano que sin volando, supongo. Le quedó en 25.000 pesos. Si usted contesta las 5 preguntas bien, le duplicamos el premio y en lugar de ganar 50, que es la suma, se va a llevar 100.000. Pero si contesta alguna mal, simplemente se lleva la sumatoria de las que contesta bien. Muy bien. Así que empezamos con la primera pregunta por 2.500 pesos sobre espectáculos. Y dice así. ¿Cómo murió el mago Harry Houdini? Las opciones son. Se suicidó por asfixia, atropellado o de peritonitis. Yo creo que sé de la cantidad de veces que vi películas, pero no sé qué película viste vos, qué versión. Opción B, por asfixia. Por asfixia. Yo creo que también, pero todo puede ser distinto. La respuesta es... De peritonitis. Yo hubiera jurado que murió por asfixia porque en las películas siempre se muere haciendo alguna prueba. Pero nos engañaron, Mario. La producción, los que hacieron la película, nada. En el año 1926 a los 52 años de edad. Mirá qué joven. Bueno, evidentemente no sabemos nada de Harry Houdini, ni vos ni yo. No, pero yo juraba que era por asfixia por las películas. Lo que pasa es que Garpa va a hacer una película que se muere por asfixia que por peritonitis, el mago que va a morir. Categoría matemática. Por 5 mil pesos. La pregunta dice... ¿Cuántas caras tiene un icosaedro? Ah, bueno. Las opciones son... 20, 16, 8 o 24. Icosaedro. ¿Qué número será Ico, no? Es la única pregunta que hay que responderse. Muy bien. Voy a ir por la opción B, 16. 16. Me gustó. La respuesta es... Es una de cuatro. Es una de cuatro. Es... Ay, 20, no. Qué bárbaro. Ah. Por cuatro. Por cuatro caras, le pido, digamos. Está bien. Vamos por la próxima que es por 7.500 pesos, es sobre historia y todavía te quedan 42.500 pesos. La pregunta dice así. Sí. ¿Con qué apodo se la conocía Juana de Arco? Las opciones son... Las opciones son... Dama de Hierro, Flor de Dom Remi, Heroína de Francia o Doncelia de Orleans. ¿Qué es la doncella de Orleans? También. También con la opción D, la doncella de Orleans. La doncella de Orleans. ¿La sabés realmente? Me suena muchísimo. Muchísimo te suena. Sí. Ojalá te suene bien. Ojalá. Porque la respuesta es... ¡Correcta! ¡Bien! Ya tenemos 7.500 pesos. Esto se... Pues su popularidad llevó a crear una obra de teatro y una ópera con ese apodo, que por eso seguramente te sonaba tanto. Seguramente, sí, sí. Bueno, ya tenés 7.500 pesos, no viniste en vano. No. Perdón, no decir al Pepe. Está bien. Hubo otras cosas que están diciendo en casa. Próxima pregunta, por 10.000 pesos. Deportes. ¡Vamos! La pregunta dice así. ¿Cómo se lo conoce comúnmente al deporte alterofilia? No me mires a mí. No, no, está bien. Pero parece que es un deporte. Sí. Yo coleccionaría pétalos de rosa con ese nombre. Las opciones son... Levantamiento de pesas, arco y flecha, ping pong o water polo. Vamos a jugar uno un poquito a la alterofilia. Y vos qué haces, te pones la malla, agarra la paleta. Soy alterofílico. Claro, no, soy fanático de la alterofilia. No paro de jugar. No paro. Ah, levantamiento de pesas. Yo practiqué levantamiento de pesas. De muy joven. Sin peso, porque era joven. Pero levantamiento... Practiqué. Suena raro, pero lo hice. Ajá. La respuesta es... Correcta, vamos. Vamos. 10.000 pesos. Muy bien, muy bien. Pero qué bien, quiero leer porque no lo puedo creer. La alterofilia, levantamiento de pesas, es un deporte que... Sí, ya sé de qué. Bueno, me explicas lo que es un deporte. Que es saltero, queremos saber. Claro. Bueno, no importa. Lo importante es que tenés 17.500 pesos por un lado. Muy bien. Y llegás a saber la frase, porque por ahí es una frase, o que dijo alguien importante, o cómo termina la frase, no sabemos lo que puede aparecer. Muy bien. Pero sumarías 25.000 pesos que son ya 42.500. Una alegría. Igual 17.500 también. Pero vamos con la pregunta. Sí, por favor. ¿Quién inmortalizó esta frase? Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? ¿Quién fue el que dijo esa frase? Que podría estar adentro de un caramelo o de un chocolate. Las opciones son... Margaret Thatcher, Lady Di, Madonna o Frida Kahlo. ¡Uh! Yo no la sabía, pero ahora la sé. Yo no la sé, pero me suena, entre estas cuatro señoritas, me suena más a Frida Kahlo. ¿Tu respuesta es Frida Kahlo? La respuesta es Frida Kahlo. Muy bien. Si llega a ser correcto, Mario suma 25.000 pesos a sus 17.500 y se lleva 42.500 pesos. Si no, se va con 17.500 pesos. Y la respuesta es... ¡Correcta! ¡Sí! ¡Frida Kahlo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien, te felicito. ¡Muy bien, te llevaste 42.500 pesos. Así que ya está. Ya está listo. Ya estamos listos. Sí, señores. Nos vamos a despedir con esa gente que está más atenta. A ustedes los sorprendemos. Nos vamos a despedir hasta el próximo programa del Punto Rojo. Recién Mario acaba de llevarse 42.500 pesos porque se anotó en el punto rojo arroba tvpublica.com.ar. Así que usted también anótese y venga a participar. Quédese disfrutando de la televisión pública argentina. Y nos vemos cuando me vean. ¡Chau!